Ayúdame a crear un horizonte donde haya luz Porque en medio de estas sombras solo eres tú Quien aún llena mi alma de ilusiones Abrázame, necesito de tus brazos para confiar En la magia de los hombres, de la humanidad Y cantarle a las estrellas mis canciones Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite Y no representa necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora Muchas gracias por habernos escuchado Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Libreando MX Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura Bienvenidos a tu espacio de reencuentro, liberación y aprendizaje Una aventura a través de la lectura y la reflexión En donde el conocimiento es tu mejor aliado Esto es Libreando ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes Buenas tardes tengan todos en esta tarde lluviosa de lunes 30 de agosto Y ya en nuestro programa número 16 Espero que hayan todos tenido un excelente fin de semana Hoy estaré transmitiendo únicamente yo Porque Ivón tuvo que atender algunos asuntos personales Les mando por ahí un abrazo a Ivón Y a todos los que nos están escuchando el día de hoy Esperando hayan tenido todos un extraordinario fin de semana Y bueno, hoy vamos a comenzar Un saludo muy especial a todos los niños y profesores Y a todos los trabajadores del sector educativo Les deseamos éxito, bendiciones Y una excelente sanidad Que se cuiden mucho en este regreso a labores presenciales En la parte que la escuela así se los permita Y obviamente a los padres de familia Tanto a los que decidieron llevar a sus hijos a la escuela De manera presencial Y a los que tomaron la decisión de quedarse en casa Taten a todos ellos una enorme felicitación Por su compromiso y responsabilidad Esperando que haya sido un inicio de clases con saldo blanco Y los niños hayan sido también muy felices En este regreso a clases Que también de alguna manera lo necesitaban Para la interacción que necesitan con sus compañeros Entonces, mucho éxito, bendiciones Y saludos a todos ellos También mando saludos particulares hoy A Irene Gutiérrez Hasta Cuernavaca, Morelos También esperando sea Pronta su recuperación Que apenas la operaron, no tiene mucho Saludos para Tere González Para Manuel Y su establecimiento En los hijos del maíz pozolero Para todos los miembros del circo de lectura Que tenemos Un abrazo y un saludo a todos y cada uno de ellos La familia Santillán Ríos Que también hoy celebra Un día más especial En compañía de Rubí Ríos Que es su cumpleaños Saludos para ella Para la familia Gómez Moncada También particularmente a Yair Gómez Que fue su cumpleaños en la semana Para Marcelina Palafox En su cumpleaños también Margarita Basurto También cumpleaños Y un abrazo también Para Josefina Posadas Que fue su cumpleaños el día de ayer Y un más sentido pésame Por el fallecimiento sensible De su señor padre Para todos ellos Bueno, todos los cumpleaños Muchas felicidades Celebramos su vida Y esperamos que cumplan muchísimos años más En compañía de los seres queridos Y bien, dando continuidad al programa El día de hoy Vamos a tocar un tema De un libro muy especial De nuestra amiga Elena Chávez Pero antes de comenzar Con ese maravilloso libro Quiero hacerles mención Que el pasado 28 de agosto Que fue el sábado Celebramos el Día Mundial Del Síndrome de Turner Que para mí también es algo nuevo Y cada que investigo Y reflexiono sobre esos temas Me encuentro con información La verdad es que muy importante Que también desconocía Y les platico Que el síndrome de Turner Es una enfermedad genética Que afecta solo a mujeres En una incidencia Más o menos de una De cada 2.500 niñas Realmente Pues a nivel mundial Si es algo Si es un número considerable Y bueno El objetivo de este día Es concientizar Y sensibilizar a la población Sobre la enfermedad Y fomentar la investigación En este campo El síndrome de Turner Se trata de una alteración Cromosomática Que consiste en la falta total O parcial Del cromosoma X Lo que afecta A la formación De los ovarios En las mujeres El síndrome También recibe su nombre Por el endocrinólogo Henry Turner Que en 1938 Describió esta patología Que obviamente Como ya lo mencioné Es propiamente De las mujeres De las niñas Por lo general Las personas que padecen Este síndrome de Turner Suelen ser De una estatura baja Durante la infancia Tienen el cuello corto Y muchas veces El tórax ancho Padecen de enfermedad Cardíaca congénita En las recién nacidas Lo más evidente Es la hinchazón En el dorso De las manos Y de los pies En la pubertad Otra de las características Es que en la pubertad No se desarrollan Sus órganos sexuales Y no hay presencia De la menstruación Por lo que no pueden ser Fecundadas Esa es una Otra de las características Además Estos pacientes Experimentan Con mayor frecuencia Hipertensión arterial Diabetes Alteraciones renales U oculares La importancia De poder atender Con antelación Este síntoma Los síntomas De esta enfermedad Es la detección Precoz De los altos tratamientos Ante dicha enfermedad Y puede ayudar A personas A mejorar Su calidad de vida Los nuevos métodos Que se han encontrado De acuerdo A esta enfermedad Son los diagnósticos Como el ecógrafo Y este instrumento Hace que puedan Anosticar la enfermedad Incluso antes del nacimiento Lo cual Pues es muy importante Para poderlo detectar A tiempo Los tratamientos Consisten En hormonas De crecimiento Para mejorar La talla Y hormonas Sexuales Para desarrollar Los carácteres Sexuales Con todo ello El tratamiento Psicológico Que sea más adecuado Para estas personas Pueden llevar A tener una Una vida más plena Una vida mejor Entonces por eso Es muy Bueno Se me parece muy importante Aterrizar este tema Para tener una mayor Concientización De que Una de cada Dos mil quinientas Mujeres Lo puede padecer Y bueno Hay que también ser Sensibles ante esas situaciones Aunado a esto También encontré A un personaje Mexicano Al cual le mandamos Reconocimiento Y admiración El cual se llama Manuel Darán Estudiante mexicano De ingeniería Que desarrolló FUVE Y que es FUVE Es una solución Tecnológica Para mejorar El diagnóstico De diferentes enfermedades Identificadas En algunos estudios En algunos estudios Médicos FUVE Permite subir A la nube Los estudios Que se realizan En centros De salud Y así pueden Optimizar su resolución Con inteligencia artificial Para que los médicos Puedan llevar a cabo La valoración Correspondiente Desde una estación De trabajo O celular Obviamente A un lado Con la tecnología Hacen más factible Estos diagnósticos Y puede hacer Digamos Que una Retroalimentación Un poco más En tiempo Oportuno Para dar Una atención A los pacientes Entonces Felicidades Para Darán Por haber Desarrollado Este Este Método Y podamos Contribuir A una mejor Calidad de vida A los pacientes Que tengan Algún Padecimiento En particular Por todo ello Pues vamos a Continuar Con nuestro Programa Del día de hoy Mandamos saludos A Ivonne Esperando que Se encuentre Todo bien En su Reunión Que también Tuvo que Atender Pero Pues esperemos Que haya sido Haya sido Muy exitoso Te mandamos Las mejores Vibras También Mandamos saludos Hasta Guadalajara Para Caro Que nos está Escuchando También Mandamos saludos Para Silvia Salas Que ya también Se está Nos está Escuchando Un abrazo Fuerte Y esperemos Que por allá No esté lloviendo Tanto Como acá Porque hasta Frío tengo Y la verdad Es que sí Se antoja Un cafecito ¿Verdad? Ok Vamos a continuar En este En este programa El día de hoy Reiteramos Que la semana pasada Quienes nos escucharon Y quienes no Les comento Tuvimos una reunión Una Entrevista Entrevista Con la autora De este libro Que se llama Los siete dones De Lucas En el cual Vamos a atender El día de hoy Y ella Nos estaba Compartiendo Que fue De De cómo Cómo El día de hoy El día de hoy Sonido o De hoy Como fue Que él De alguna Forma Incidió Para que Elena Forjara más su apoyo a los animales en situación de maltrato y obviamente concientizar y sensibilizar a las personas a que podamos hacernos más sensibles en cuanto al maltrato o cuidado animal más bien y podamos también contribuir a esta gran labor. Un saludo para Elena, ya tendremos el gusto y la oportunidad de volverla a entrevistar, a visitar y también ella comentó que en este programa el día de hoy, 30 de agosto, las primeras cinco personas que nos llamen a cabina, les comparto el número para que vayan preparando, 55-64-1882-80, es el número en cabina para que nos llamen y también manden mensaje y las primeras cinco personas, ella puso esta digamos condición, las primeras cinco se van a ganar, se van a ser acreedores a un café gratis en su establecimiento, ya les compartiremos la ubicación. Rico, muchísimas gracias Elena por esa atención y bueno, las primeras cinco personas que se contacten con nosotros pues ya serán acreedoras a este cafecito que hoy se antoja, la verdad, en este día lluvioso, que la verdad es que sí se se antoja y están muy ricos todos sus cafés, el té chai que para mí es uno de los favoritos que puedo degustar en su establecimiento. Y bueno, aprovechando también, quiero compartirles una anécdota antes de continuar con el programa que me sucedió y vino a mi reflexión esta situación, se las quiero compartir con el ánimo de que pueda causar en ustedes esa concientización de respetar los tiempos. Fíjense que tuve la fortuna, hoy lo tomo como aprendizaje, tenía una reunión a las dos de la tarde con una persona, la cual confirmamos desde el día de ayer y bueno, de alguna u otra forma pues uno se da el tiempo necesario para cumplir con los compromisos programados. Y bueno, el hecho es de que estuve en el lugar, dos, dos y cuarto, dos y media, cuarto para las tres y desafortunadamente esta persona no llegó, lo cual pues sí hizo que se moviera un poco la logística de mi día. Pero bueno, la reflexión y la enseñanza es que aprendamos, me incluyo, a respetar el tiempo de los demás porque muchas veces pues no sabemos lo que implica para los demás, lo que tiene que hacer o tiene que mover para cumplir con esas citas, esos tiempos, lo cual me hizo a mí obviamente concientizar eso. Al principio pues obviamente sí estaba enojado, pero la enseñanza es esa, ¿no? De respetar los tiempos de los demás y si ya concretamos una cita, pues tratar de cumplirla. A un lado a que ya tenemos una herramienta llamada celular que pues una llamada de no voy a poder o X cosa pues se entiende y obviamente también se respeta y se comprende. Pero bueno, eso se lo quería compartir para quienes en algún momento hayan agendado una cita y pues eviten más bien los invito a que cumplan y eviten cancelar de último momento, ¿verdad? Pero bueno, he aquí con mi compromiso para ustedes en este programa. El programa número 16 con ustedes. La verdad es que estoy muy agradecido y bueno, si extraño algo a Ivón, pero confío en que ya la siguiente semana esté con nosotros y también les recuerdo, más bien les comparto, que ya en el próximo programa, el próximo 6 de septiembre. No sé si recuerden que tuvimos que posponer por ahí una entrevista con una niña llamada Jimena por, íbamos a leer con ella el cuento de Caperucita Roja, sin embargo por cuestiones de salud de ella no pudo y ahorita ya está más que recuperada, está muy, sigue muy entusiasmada por acudir a nuestro programa y entonces el próximo 6 de septiembre ya estará con nosotros y todo sale de acuerdo a lo planeado para presentarles este nuevo proyecto en cuanto a los niños y poder fomentar en ellos este amor o este hábito por leer desde temprana edad y que a la larga, la verdad que como adultos también lo agradecemos porque nos abre un panorama distinto a muchos temas y obviamente hay infinidad de libros que podamos leer, que nos enganchan, que nos gustan y que de los cuales podemos rescatar cosas muy interesantes de acuerdo a nuestros intereses de cada uno. Así es que, bueno, están cordialmente invitados para el próximo 6 de septiembre a todos los niños en este regreso a clases, que repito sea muy exitoso y síganse cuidando por favor, seamos responsables con los niños, los adultos también seamos prudentes, responsables y seguir cuidándonos mutuamente para los niños, para las personas mayores, sigamos siendo partícipes de esta gran labor para toda la ciudadanía. Ok, dicho lo cual, vamos a comenzar a hablar del libro Los Siete Dones de Lucas de Elena Chávez y para los que ya han tenido oportunidad de leer los primeros capítulos, vamos a leer los primeros capítulos y como lo mencionamos en el programa pasado, decidimos leer y comentar este libro para fomentar la conciencia acerca del matrato animal y obviamente este libro es genial porque finalmente es basado en una historia real y la narra el propio Lucas, que es el protagonista de esta historia en compañía de su mamá Elena. Y bueno, aterrizando ya y hablando en forma de libro, nos habla primeramente del principio, cómo surgió y para mí fue un momento muy sensible, muy atinado que haya comenzado así, porque habla de la parte humana, de la parte sensible de los animales y cómo fue creado, ¿no? Y en este sentido, Lucas, pues obviamente fue creado por Dios y le da una una misión, una encomienda muy interesante en su labor aquí en la tierra, primero en el cielo estaba pues muy atento a las indicaciones que le daba Dios en el Creador para tomar nota de lo que tenía que hacer en la tierra, ¿no? Y antes de ello, pues tuvo un momento de preparación con Dios, diciéndole pues cómo eran los humanos, cómo eran los animales, tuvo la oportunidad de aún en el cielo, todavía no bajaba a la tierra, conocer algunos animales que estaban con él, cómo era, trataba de explicarles cómo era su vida en la tierra y bueno, para él fue una cierta preparación antes de bajar aquí, aquí en la tierra, ¿no? En donde también poco a poco empezó a comprender la magnitud de su tarea, la verdad es que para él y en general creo que para los perros, más adelante hablaremos de sus dones, cómo es una gran misión y cómo vienen a cambiar también la vida en un ser humano y en una familia. A título personal tenemos aquí en casa una perrita de raza husky que de alguna u otra manera vino a cambiar la dinámica de la familia y finalmente pues también una cierta adaptación tanto del animal en compañía de los humanos y tratar de entender también su instinto, ¿no? Es un poco complicado, lo digo a título personal, comprender, comprender su actuar, comprender sus travesuras, comprender también que tiene necesidades y poco a poco uno va congeniando con ellos para poder atender sus necesidades y poder ser más sensibles ante su naturaleza de perros, ¿no? De caninos. Y bueno, esta parte que le encomienda a Dios a Lucas para poder en la tierra ayudar a los humanos, pues dijo algo muy importante en el libro, me parece muy atinado, que era no solo ayudar a los animales en la tierra, sino a los propios humanos y rescatarlos de su propio egoísmo, lo cual se me hizo bastante interesante y bastante importante recalcarlo porque finalmente en ese ánimo o más bien en ese desconocimiento que tenemos muchas veces los seres humanos, pues tornamos a ser egoístas con los animales y los maltratamos y no hablo de un maltrato propiamente físico, sino de un maltrato en el sentido de no atender sus necesidades, ¿no? Muchas veces los perros pues necesitan una cierta libertad, una cierta atención y obviamente existe un maltrato de alguna forma, no sé si llamarlo psicológico, pero existe un maltrato cuando no podemos atenderlos o no les damos el tiempo necesario para que ellos puedan tener una vida más apropiada en esta estancia en la tierra, ¿no? La cual en general es corta, si no más recuerdo, este un año humano corresponde más o menos a siete años de un perro, entonces una vida promedio de un perro es de diez a trece años más o menos, entonces relativamente es corta, sin embargo nos dan una gran enseñanza y durante la historia ha habido perros importantes de compañía, obviamente también han sido protagonistas en muchas películas, tanto de dibujos animados como de películas en la vida real y obviamente han sido personajes importantes en nuestra historia de la humanidad. Y bueno, en su estado les comentaba que tuvo Dios esta entrevista con él y Dios le dio siete dones, los cuales se los voy a compartir, los siete dones son el amor, la lealtad, el agradecimiento, la obediencia, la bondad, la entrega y la valentía. Sin embargo, creo que esos siete dones son solo el principio de lo que un animal de compañía como nos recalcó esta Elena en la entrevista pasada, que ya podamos cambiar este término de mascota, lo cual bueno, es muy respetable, algunas personas estarán de acuerdo, otras no tanto, pero bueno, al final se respeta la apreciación de cada uno y la intención de esta situación es llamarles animales de compañía. Y obviamente a muchas personas pues sí es de mucha importancia esta compañía que reciben por parte de los perros y algunos también de los gatos, de los cuales hablaremos en este desarrollo del libro, que ya tuvimos oportunidad de leerlo y por eso le estamos comentando al respecto. Y bueno, para los que no han adquirido el libro, les invitamos a que lo adquieran en las diferentes plataformas, en las diferentes librerías que ya está a la venta, para que se adentren a esta historia que es para nosotros muy, pues la verdad es que muy genial estuvimos leyendo Ivonne y yo y la manera en como relata Elena la vivencia de Lucas es muy divertida y hasta cierto punto pues nos hace adentrarnos en la vida del propio Lucas y también de la vida de su mamá, de mamá Elena, cómo fueron encontrando a sus diferentes hermanos que le llaman Lucas. En cada capítulo nos relata esa historia en donde poco a poco va conociendo a sus amigos y a sus hermanos. Y bueno, en el primer capítulo, ya entrados en el tema, nos comenta que tuvo una conexión. Bueno, primeramente, ya una vez que Lucas llega a la tierra, pues se enfrenta a lo que es una sociedad humanizada y que de pronto pues también a él le tocó vivir en una situación pues de finalmente en un sector de mercadeo. Al final Lucas, dada su raza, que era un pastor inglés, pues era muy bonito de cachorro, pero tuvo la hasta cierto punto fortuna de llegar con un vendedor de cachorros y en una zona muy conocida por acá por el sur de la ciudad. Y bueno, en su llegada a la tierra pues se encontró primero con esa situación de que se desprendió muy prematuramente de su madre biológica prácticamente al mes de nacer, pues le dijeron, ¿sabes qué? Ya fue suficiente y te vamos a poner en venta. Entonces para él, viniendo del cielo, llegando a aquella tierra fue prácticamente donde inicia su travesía para cumplir con su misión en la tierra, que era sensibilizar al ser humano, ¿no? Ser más condescendientes con los animales. Y bueno, le tocó esa situación. De alguna forma, el vínculo por lo que relata el libro fue el gran César, que tuvo el favor de conectar a Lucas con la que sería su compañera de vida, que fue Elena. Y bueno, así comenzó la historia. Ya cuando Elena conoció a Lucas, de hecho la propia Elena nos comentaba que fue un amor a primera vista, un amor a primera vista, y que pues ambos sintieron esa conexión, esa conexión de cuando Elena vio a Lucas con su mirada tierna, ella nos expresó, y fue un flechazo, ella le movió el corazón y a partir de ahí empezó su historia, que el libro la verdad es que lo relata bastante, bastante detallado, y poco a poco creo que Lucas se va ganando el cariño y amor y respeto sobre todo del lector. Entonces ya finalmente llegó el encuentro con Lucas, con Elena, y Lucas narra, ¿no? Su primera noche después de venir de un cierto maltrato, del desprendimiento de su madre, pues fue acogido por Elena en su casa, ya obviamente Elena se dio a la tarea de alimentarlo de mejor manera, de darle un techo, un hogar, de también darle calor dentro de su casa, y bueno, obviamente pues fue una maravilla haber llegado a la casa de Elena, ¿no? En este primer capítulo nos narra que ya entre familiares de Elena, pues empiezan a comentar respecto a Lucas, y no faltó quien le dijo, no, seguramente ese perro no es de raza, debe ser una cruza, debe ser el criollo, y bueno, infinidad de comentarios, sin embargo, pues obviamente para Elena, pues no fue factor, y ella decidió quedarse con Lucas para emprender una vida juntos, y Elena comenta que para ella fue muy, muy importante esta llegada de Lucas, porque fue el parteaguas en muchos aspectos de su vida, y como ella nos comentó, y hoy lo reitero, fue para ella un compañero de vida, entonces fue muy, fue muy padrísimo cómo llegó Lucas a la vida de Elena, y bueno, a partir de ahí, pues obviamente Elena se encargó de sus cuidados, Lucas fue visitado al veterinario, y ya empezó a comer mejor, ya estaba en un hogar distinto, y poco a poco empezaron a tomar ciertas rutinas, ¿no? De salir por la mañana a correr, de alguna forma empezaron ya a tener una relación más en familia, por lo cual Lucas obviamente llama madre a Elena, y sin embargo, obviamente porque Elena tenía otros compromisos que atender, otro, tenía trabajo, entonces decidió poner a Lucas en una guardería, y la verdad es que esa parte en donde Lucas describe la situación, pues nos lleva a otra historia, pero bueno, vamos a irnos a un corte, no se despeguen de esta estación, del programa, muchísimas gracias por su atención, y regresamos en unos instantes. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos, se va a poner interesante, quédate en casa, y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La sigues cague y cague en tus emprendimientos, ya mejor límpiate las orejas, y escucha Emprendeme esta, wow, 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 todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. E infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas, y basadas en la experiencia de otros. Para conocer lo que pasa en nuestro entorno, y cómo influye en nuestro comportamiento y emociones. Con Sandio Donnell, Mariana Islas, y Andrea Pérez. Nosotras somos Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Te esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Ya estamos de regreso nuevamente con ustedes. Qué bueno que no se despegaron de este programa, que cada vez se me pasa más rápido. Muy, muy bien por eso, y agradezco mucho al productor. Mando un saludo, Jorge, muchísimas gracias por todo lo que aportas y nos compartes en este ánimo y en este medio de la radio. Muchísimas gracias. Y bueno, continuando con el libro, les comentaba que es un libro extraordinario. La verdad es que sí los invito a leerlo. Está muy, muy interesante, como poco a poco te va contando la historia del buen Lucas. Y les comentaba que, bueno, ya teniendo su estancia con Elena, empezaron a tener una rutina. Y bueno, dadas las actividades de Elena, tuvo Lucas la necesidad de estar en una guardería. Y ahí fue también otro de sus primeros acercamientos en cuanto al matrato animal, porque, pues obviamente, dadas las circunstancias, pues era una, supongo yo, no lo escribe tanto el libro, pero una situación en donde ante Elena, pues era una guardería guau. Sin embargo, el propio Lucas ya narra cómo estaba prácticamente en una jaula muy pequeña, dado su cuerpo que era muy grande, pues no era muy cómodo. Sin embargo, de alguna forma, Lucas se dio a entender con Elena para mostrarle esa situación que estaba viviendo. Y bueno, afortunadamente, en el libro narra que Elena, pues tuvo la oportunidad de darse cuenta. Y bueno, lo sacó y obviamente invitó a los que tenían ahí en ese lugar a sus animales, pues los invitó a que lo sacaran. Sin embargo, algo muy interesante, en el segundo capítulo nos menciona que a Lucas se le detecta el síndrome de Gubler, espero haberlo dicho bien, Gubler, se escribe. Y él narra, Lucas, que fue un dolor en el cuello, que poco a poco se hizo más intenso y que la verdad es que él no sabe ni qué onda, ¿no? Obviamente, poco a poco, en su idioma perruno, pues le dio a entender a Elena que, pues, que no se sentía bien, que tenía ese inmenso dolor y con aullidos, con ladridos, pues ya Elena se vio con la necesidad de llevarlo nuevamente al veterinario, le hacen estudios y obviamente, pues, detectan esta enfermedad que provoca daños neurológicos y mucho dolor. Sin embargo, bueno, se sometió a tratamientos, afortunadamente. Y bueno, más adelante, el propio Lucas narra que sanó de esa enfermedad, pues continuó con su vida al lado de Elena. Y bueno, a partir de ahí, les comentaba que hicieron poco a poco esa labor de darse cuenta del maltrato que sufrían los animales, específicamente los perros. Y la propia Elena en el libro, pues, narra, junto con Lucas, en Comunidad de Lucas, que se dieron a la tarea de buscar, buscar más albergues en donde pudieran ellos ayudar y a rescatar más animales en situación de maltrato. Y de alguna forma, pues, fue su inicio en esta labor. Una parte importante que narra el libro, y es que se encontraron un día, ya en su paseo matutino en el parque, se encontraron a Doña Meche, que tenía a su cargo diez perros, si no mal recuerdo. Y ella, pues, una conexión que hizo tanto con Lucas como con Elena para que, pues, vieran por los demás animales, ¿no? La señora Meche narra el libro que ella rescató a estos seis animales porque tenían, pues, huellas de tortura y maltrato, obviamente, en su cuerpo. Pero narra el propio Lucas que lejos de las cicatrices del cuerpo, las cicatrices más dolorosas y más profundas son las del alma, ¿no? De poder recibir o de recibir maltrato por parte de los seres humanos, lo cual, pues, es un poco triste y lamentable, ¿no? Sin embargo, pues, así sucedió. Y el propio Lucas fue el que nos narra esa situación en donde, pues, poco a poco él va descubriendo esta misión que tiene en la Tierra junto con Elena para poder ayudar a los animales que padecen de maltrato y de alguna forma, pues, no tienen una alimentación adecuada y poco a poco se dan a la tarea de, pues, de buscar situaciones en mejora y en pro de una mejor calidad de vida para estos animales. Entonces, ya fueron, encontraron varios albergues. Uno de ellos fue uno en Cuernavaca, en el cual, obviamente, se encontraron con un escenario desolador, muchos animales en condiciones deplorables y, pues, la mayoría de los casos, pues, con hambre, ¿no? Que no se alimentaban adecuadamente, de muchas razas, tamaños y, bueno, poco a poco, tanto Lucas como Elena, pues, se dieron a la tarea de ayudarlos. Primeramente, con llevarlos al veterinario, alimentarlos mejor. Obviamente, Lucas comenta que mamá Elena, pues, quisiera alimentar a muchísimos perros, pero, obviamente, hay una, pues, hay un bloqueo en el sentido del presupuesto económico, lo cual, como comentamos la semana pasada, es un factor importante y cada vez se agudiza más porque, finalmente, en la estancia de tener a un animal en casa, pues, finalmente, también una parte del presupuesto económico, pues, se tiene que destinar a la manutención o al, sí, a la manutención de los perros para alimentarlos, para atenderlos cuando tienen una situación médica por atender, llevarlos al veterinario, también sacarlos a pasear porque muchos animales los requieren. Entonces, lo hemos reiterado, en repetidas ocasiones, hablando de este tema, que los animales necesitan apoyo, necesitan protección, necesitan atención. Y, obviamente, pues, fue el caso de este, de esos albergues en donde, pues, no contaban con la atención suficiente y, poco a poco, Lucas, en compañía de Elena, pues, fueron ayudando y mejorando la calidad de vida de estos perros, ¿no? Brindándoles salud y brindándoles medicamentos, ¿no? Obviamente, parte de lo que fomenta tanto Elena y lo que comenta el libro es llevar a los perros a esterilizarlos para, obviamente, evitar, pues, su propagación y poder detener un poco, pues, esta sobreprobación de animales y, obviamente, fomentar la adopción en ese tipo de perros, ¿no? Y también se me llamó mucho la atención que en un capítulo hablan del famoso abuelo de Toby, que fue un perrito maltés, que fue, de alguna forma, el primer amor perruno que tuvo Elena y que le contó la historia de Toby a Lucas, lo cual a Lucas, pues, lo conmovió y, pues, fue también para él una manera de hacerse sensible ante esta situación del buen Toby. Y, bueno, finalmente, prácticamente al año y medio que Lucas ya creció, pues, obviamente, su fortaleza física aumentó y, obviamente, su alimentación, pues, ya era mucho mejor que la que tenía en los primeros meses. Y, pues, narra en el libro que esto era todo un galán el buen Lucas, que era un perro, aparte, muy bien portado, muy bien educado y respetuoso. Y, pues, era la alegría de la familia, particularmente la compañía de Elena y su papá adoptivo, el buen César, al cual le mandamos un saludo. Y, bueno, mientras más crecía Lucas y mientras más crecía la convivencia con Ana, obviamente, esta familia fue creciendo y en cada capítulo va narrando cómo fue el encuentro con los diferentes perros que formaron parte de la familia. También narra un secuestro que tuvo un secuestro expresa, así le llaman, en el capítulo 3, 4, no recuerdo bien, pero en donde Lucas, de alguna forma, demuestra esa valentía y ese amor incondicional también de protección para salvaguardar la integridad de su mamá Elena y, obviamente, pues, la defiende y, afortunadamente, la rescata de ese intento de secuestro expresa y, obviamente, pues, demuestra que él también tiene una parte de enojo y de valiente y que es fuerte y defendió. Ahora sí que con colmillos y dientes defendió a Elena y, pues, se lleva ese reconocimiento, ¿no? Y creo que es un capítulo en donde la mayoría de los perros, pues, saca su instinto animal de protección hacia los humanos y eso habla muy bien de ellos. La verdad es que son seres que brindan amor incondicional y recuerdo algunas anécdotas en donde en la familia tuvimos una perrita que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Trevi, no sé por qué, creo que era medio locochona, pero así se le llamó. Y la verdad es que cuando nació mi hermana pequeña era muy protectora de ella, o sea, con mi hermana era muy cariñosa y la quería mucho, pero si alguien se le acercaba a mi hermana, pues, la perrita en su instinto de protección no permitía que se le acercara, ¿no? La verdad es que eso para mí, de hecho, una vez tuve el desfortunio de que en su defensa por mi hermanita, por no acercarme, también yo sufrí por ahí un cierto ataque, pero bueno, no pasó a más, afortunadamente, pero sí descubrí que el instinto animal y la sobreprotección, bueno, la protección de un animal también a sus dueños, de alguna forma, pues, es bastante sincera y se agradece. Pues, también les comentaba que poco a poco en los capítulos van relatando cómo se va haciendo más grande la familia de Lucas con Elena y se encuentran, me llamó la atención que en el capítulo número cinco, narra cómo encuentran a un simpático personaje de la familia que llamaron Chaparrito, que bueno, independientemente de su estatura, de ahí el nombre, pues, él era un verdadero dandy y narra ahí en el libro, porque a pesar de su estatura pequeña, pues, él era un perrito muy alegre, simpático y de gran carisma, de hecho, parte del libro narra que él era como de salir a relucir sus dotes de conquistador cuando los acaban a pasear y con las perritas, pues, obviamente, ahí estaba muestra de su galanura. Entonces, fue muy simpático, como describe la llegada de Chaparrito a la familia de Lucas y de Elena, en donde obviamente, pues, van integrándose la familia y va creciendo, aunado a que día con día tanto Lucas como Elena se van dando a la tarea de rescatar más animales, de sacarlos en su situación de maltrato, situación de calle, y bueno, también se da la tarea de contarnos cómo va encontrándose con cada uno de estos integrantes de la familia. También comenta en algún capítulo, en los primeros capítulos, la llegada de Bela, que es una perrita de ojos grandes y poco pelo, que también se ganó el cariño y admiración y respeto de, tanto de Lucas como de Elena, y fue parte importante de la familia, ¿no? Y también, pues, fue el encuentro con la primera gatita en la familia, que se llama Millie, y que también aportó grandes enseñanzas con sus ojos verdes, una gatita preciosa. Está una imagen en el libro, para que también se den a la tarea de verla. Y narra en el libro este Lucas que la llegada de Millie era muy importante porque también los gatos, pues, de alguna forma ayudan a limpiar ciertas energías por su sensibilidad y obviamente aportan también beneficios en una casa, en un hogar y, pues, en la convivencia con perros y gatos, muchas veces pensamos que no es la mejor, pero, pues, Lucas narra que al final eran prácticamente hermanos y era una convivencia muy de comunión y eso, eso creo que habla muy bien también de su, de su respeto mutuo, ¿no? De entre perros y gatos y puede haber una, una convivencia en cierto respeto. Y, bueno, comenta la, la vida de, que así llegó a la familia Millie, Vela, y, bueno, de alguna forma, en esos pasajes narra que, que Lucas tiene una convivencia o comunicación con Dios y parte de esas, de esas anécdotas, de esos, de esos relatos, hay uno que a mí me llamó mucho la atención, en donde Lucas comparte que en el cielo todos viven tranquilos y felices y cuando llegan al cielo su alma es sanada, ¿no? Cuando algún animal sufre en la tierra, de alguna manera cuando ya trasciende al cielo, pues, su alma es sanada y él describe, el propio Lucas describe que en el hogar del creador solo hay luz, paz y amor y la verdad es que esa parte a mí me cautivó y me estremeció y sí me imagino de alguna forma, ¿no? Cuando llegan al cielo y espero que allá yo también llegue, espero hacer méritos para llegar allá y esa, esa sensación de luz, paz y amor que describe Lucas, creo que es una parte muy, muy relajante, muy tranquilizadora y bueno, deseo que así sea, porque la verdad es que lo que describen aquí en el maltrato que reciben es, es muy desalentador, pero bueno, también comenta que en alguno de, en algún momento del libro que Vela se realizaba, era ayudada, más bien se valían de ella para ayudar en, en terapias a ancianos y para niños con ciertas, con capacidades distintas, entonces comentaban que Vela tenía esa personalidad y una energía muy, muy tranquilizadora y la, se ayudaban mucho de ella para dar terapias en los asilos a los ancianos, pues, de alguna forma que necesitaban compañía y tuvieron la necesidad de, de acompañar a Lucas, a Elena para dar terapia a estas personas que también necesitan mucho de, de atención y de comprensión dadas sus condiciones que pudieron haber tenido, ¿no? Y así, pues, poco a poco se fue creciendo la familia Chaparrito, Vela, Lucas, visitaban asilos, se dejaban acariciar, eran, tenían personalidades muy características de ellos y pues fue, fue una forma de, de convivir con los humanos porque también ellos expresaban amor, ¿no? Ellos, este, comenta Lucas que esta Vela era muy, muy besucona y que cada que agarraba ya confianza con algún niño o algún anciano, pues, no dejaba de besarlos y de estar con ellos, ¿no? Darles ese, ese afecto que la verdad es que me estremeció porque, pues, seguramente es una situación complicada, este, de, de un anciano estar en un asilo y de alguna forma, pues, una forma de encontrar compañía, ¿no? Y la verdad es que los perros en ese sentido son muy tiernos y, insisto, tienen un amor incondicional, no guardan rencor y, y es una sanación espiritual muy fuerte que ellos nos pueden brindar. Y bueno, les comentaba que así los primeros capítulos, los tres contribuyeron a, a la concientización para que las personas aprendieran a respetar a los seres diferentes en esta atención a los niños con discapacidades, con capacidades distintas y a los ancianos, pues, de alguna forma, era concientizarlos a que todos tenemos situaciones distintas y que sin, y no por eso tenemos la autoridad para poder menospreciarlo, ¿no? Al contrario, hay que ayudar desde nuestra posición y como podamos a estas personas para que tengan una calidad de vida mejor y más plena. Y bueno, también comentaban en el capítulo número siete, el encuentro con Nicole. Nicole también llegó a la familia, que era un que más bien parecía, decía Lucas, una borreguita en miniatura, ¿no? Lo cual viene a mi mente y sí me imagino a esta pequeña Nicole, muy pequeñita y con su pelaje aborregado. Entonces, pues, también nos da la tarea de, de echar a andar y a volar nuestra imaginación para adentrarnos en esta historia de Lucas, ¿no? Como de alguna forma la, la llegada de cada integrante de la familia, pues, fue, fue en situaciones distintas. El propio Lucas comentaba que estaba, esta Nicole, cuando la encontraron, estaba sucia y amarrada a un tubo en una tienda de abarrotes y obviamente en situación, pues, no, no, no agradable, ¿no? Y entonces ya su mamá, Elena, se dio a la tarea de rescatarla y obviamente por toda la situación que vivió la pequeña Nicole, pues, era una perrita ya de alguna forma, si no agresiva, pues, ya estaba la expectativa de los humanos, ¿no? Ya, ya no, no se permitía como, como tocar al principio y poco a poco, pues, fue tomando como, como cariño tanto a Lucas como a Elena y ya después, pues, obviamente la, la llevaron al veterinario, la bañaron, la alimentaron de una mejor, digamos que una, una calidad de vida mejor y, y muy buena por parte de Lucas y, y la gran mamá Elena. Poco a poco, pues, ya se hizo parte de la familia y Nicole ya se enseñó a ser respetada, ya que era, se convirtió también en el fin escudera de papá César, ¿no? Que era su papá adoptivo, según narra Lucas. De alguna forma, pues, este, llegó a, a Nicole, pues, una situación en donde se lastima la columna vertebral, derivado de una caída y, obviamente, pues, para ellos en la familia y el propio Lucas narra como, pues, fue una, algo muy doloroso para ellos porque, pues, se veían como una familia, ¿no? Y cada integrante era importante en esa familia y, obviamente, la ausencia o la pérdida de alguna forma, pues, pues, les impactaba en su, en su vida cotidiana y, pues, obviamente, en su partida, ¿no? Sin embargo, sabemos que, que, bueno, como narra Lucas, pues, su partida también es una trascendencia a una, a una vida mejor en el cielo y el propio Lucas dice que, nos comentaba que era amor, luz y que ya no, ya no sufría, ¿no? Y eso, la verdad es que es muy, muy tranquilizador y muy inspirador para poder comprender que su misión en la vida, su misión en esta vida terrenal de los animales, pues, puede ser tan largo, tan corta, como, como así se haya designado, ¿no? De acuerdo a lo que comparte Lucas. Y después viene, viene en, en la historia Belinda, que también narra Lucas, que una historia interesante, como, como llega a la familia por, finalmente, pues, una persona que llega a insistirle a, a mamá Elena, para que la adoptara, porque era, era muy chiquita y, pues, tenía más hermanitos y, pues, no tenía forma de poder quedársela. Obviamente, aquí vuelvo a resaltar la parte económica que, que si bien no es la única, sí es una parte fundamental en la cual muchas personas, pues, desafortunadamente, pues, ya no, ya no pueden, este, sobrellevar esa, como de llamarle carga, si se le quiere llamar, para poder alimentar o cuidar de, de un perro, de, de, de un gato. Y, pues, muchas veces se dan la tarea de buscarles, ¿no? Así como a algún, algún dueño en adopción. Y, bueno, fue el caso de Belinda, que insistiendo en la Elena, pues, ya Elena, al final de cuentas, acepta a Belinda en la familia y, obviamente, pues, ya Belinda poco a poco se va ganando el cariño de la familia, de Lucas, de Chaparrito, de Nicole. Y, bueno, van formando una familia y en pro, obviamente, fortaleciendo la, la, este, defensa de los animales que, que sufren de maltrato. Y, bueno, más adelante, una, una parte que a mí me conmovió mucho, que describe y narra el propio Lucas, la despedida de la bisabuela, de la bisabuela de mamá Elena, que era la mamá de la mamá de la mamá. Y nos relata que murió a los 99 años, este, la bisabuela, bisabuela Reinaldita se llamaba. Y, este, y narra cómo era una, una anciana, pero muy, con mucho vigor, con mucha fortaleza espiritual, con una actitud muy fuera de serie. Y que ella, hasta sus últimos días, pues, pues disfrutó la vida, ¿no? Y, y narra que, que para una canción, que, una canción que a mí también me, sí la, sí la identifiqué, una canción de los caminantes que se llama Dos Almas, que de hecho ahí parte del, del libro narra, parte de, más bien describe parte de la letra y casi, casi hasta me, me inspiró a cantar. Pero, bueno, como aquí no es, este, no es programa de canto, lo dejaremos para otra ocasión. Pero, bueno, en esta parte en donde, en donde narra el fallecimiento de, de la bisabuela Reinalda, la verdad es que es una parte muy sensible. Y, sin embargo, también destaca en cómo, independientemente de la edad que podamos tener, pues, es importante disfrutar la vida hasta los últimos días, tener una actitud mental positiva, independientemente de las condiciones, pues, que podamos tener en la parte física, intentar rescatar esa, ese ánimo, esas ganas de vivir, hasta el último aliento. Y creo que en esta, en este capítulo, pues, es un claro ejemplo de que, de que puedes tú estar más joven en cuanto a años, pero con un alma vieja y con una actitud que tal vez no te pueda favorecer. Entonces, esa parte a mí me invitó a, a vivir cada instante, vivir cada momento, y repito, y lo he repetido muchas ocasiones, pues, que todo es temporal y hay que vivirlo al máximo. Y bueno, pues, prácticamente llegamos al final de un programa más con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Saludos a todos los que nos están escuchando. Los esperamos el siguiente lunes, ya el 6 de septiembre, en compañía de Junina, ya leyendo el cuento de Caperucita Roja, esperando sea de su agrado. Y bueno, abriendo ese espacio para los niños, para fomentar la lectura en ellos, para fomentar el hábito de la lectura. Muchísimas gracias por su atención. Yo me despido. Mando un saludo enorme para Jorge, nuestro productor, para Ivonne, en donde quiera que esté ahorita. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana, el próximo lunes, a la misma hora, 4 de la tarde, en su programa Libreando. Y yo les repito, y ustedes ya están libreando. Saludos, que tengan buena tarde. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por habernos escuchado. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Libreando MX. Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura. ¿Y tú, ya estás libreando? Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.